¿Qué es el proyecto de Vialidad Provincial? ¿Qué es el proyecto de Vialidad Provincial? Sí, indudablemente, ya desde el origen la rotonda presentaba sus inconvenientes, tuvo una modificación hace algunos años, que fue una modificación que en realidad no resultó satisfactoria. Y como siempre decimos, en el municipio, más allá de que le corresponda directamente o no le corresponda directamente, generalmente los vecinos plantean sus inquietudes, sus demandas, sus reclamos. Y este tema era un reclamo reiterado de muchísima gente, las condiciones de esa rotonda, las características de esa rotonda. Así que nosotros, por supuesto, que más allá de que no es una incumbencia directa, no puede intervenir asíquiera directamente el municipio en alguna eventual modificación, si lo que hicimos permanentemente fue gestionar ante Vialidad Provincial esta alternativa, esta posibilidad, también con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, cuyos técnicos vinieron en un par de oportunidades a analizar el tema. Y bueno, eso ha desembocado en un proyecto que ha elaborado Vialidad, que veremos qué condiciones y características tiene.